¡Suscríbete! 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 Oh, ragazzi, siamo sempre qua por esta. Prima serata de popstarv's TV. ¡ slapiente! 이런 dicen, ¡Celo chices! Hola a todos. Recordadme las primeras dos, ¿con quién lo habíamos hecho? Albione Cantaneo y Gianni Mori, estamos tratando de mantener el gemellamiento con el Pineto by Visioner. Esta noche habrá un cambio de localidad, con los sonidos de la Villa de Le Rose y del Winterfunk. Hay Nicolás Zucchi, según mí Nicolás Zucchi es más que nacional. Y esta noche recordamos, Nicolás Zucchi, los sonidos svedeses, se lo encontrarás también desde el mundo. ¿Qué es lo que funciona? El venerdad y el sabato y la domenica. Estamos haciendo el venerdad y el sabato y la domenica. Hemos tratado de hacer esta reunión por el jueves. Es una reunión porque, fundamentalmente, existen muchos concorrentes. Noi no queríamos ser sinceramente con nadie. Cuando uno está en un lugar es difícil encontrar personajes de Alpi Club. Y el bello de este jueves es agregarse los lugares del posto. Alpi Club, vabbè, aparte yo que giro a fare el matto. Porque, lo recordamos, Andrea Eppe no es solo el director del Da Vinci, sino también la voz. Un pazzo. Una de las voces más importantes del sector, especialmente aquí en el norte de Italia. Esta sera, nos hacemos más. No. 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 Mojes, poera. No. No. Muy bien, estamos inventando esta sesión con sonidos un poco diferentes de las cosas que se pueden sentir en otros locales en la provincia en colaboración con locales como el Pineta, Peter Pan, la Vida Telerose y otros locales nacionales y italianos Hay un montón de cosas Bueno, tengo un nuevo singulo con mi socio, Simulita Paneo Hemos realizado el nuevo de Peine Rossini, muy lindo y el nuevo de Luca Cassani El próximo jueves, ¿qué tenemos? Tanto para mostrarles un poco de afuadina a los que nos siguen El próximo jueves, el Harry Boyce, el Pineta, el de Milano Mariettima Entonces, nos esperamos, Alex Bernini, también a Popstars TV ¡Chao! Pues m续ح. 현, en raising nuevamente ¡Hえámente! Joltén teatro con su tu propiaís ¡Cuál es el cuando encerr Es que tú es el como la sensible Mejor sabes! Sí, esa es la noche para Popstars TV ¡Nicola Zucchi! Salve chicos, ¿cómo va? Dice un poco de novedad, que te conocen en tantos, porque he tenido la fortuna y la bravura de abrir situaciones importantes denominadas Swedish. Sí, a Peter Pan, a Riccione, he abierto un montón de seradas con Steve Angello, Sebastián Ingrosso, Axwell, todos los grandes DJs del momento. Poi l'anno scorso a Roma ho avuto l'opportunità di aprire proprio la serata organizzata dalla Sides Records, che è l'etiquetta appunto di Steve Angello, con Antoine, Max Vangeli, c'era anche Afrojack, è stata un'esperienza molto, molto positiva e sicuramente di grosso rilievo per la mia crescita. A livello di produzione ho appena uscito un mio EP nuovo, si chiama Dangerous Mind & P, che contiene due tracce, una si chiama Vertigo e l'altra Cosmic, sono due tracce strumentali, da pista, abbastanza forti, provatele e poi mi saprete dire. Visto che al di là della telecamera hai fatto comunque un bel complimento sul locale, magari salutiamo anche tutti i ragazzi di DaVinci. Assolutamente, un giovedì sera così, in questo periodo non è facile trovarlo, DaVinci, super. Nicola Zucchi lo trovate chiaramente su Facebook e non solo, su tutti i portali internet, vuoi salutare anche il proprietario che non si sa mai? Assolutamente, è certo. Ciao Luca, grazie ancora. Ciao Luca, grazie a tutti. Ciao Luca, grazie a tutti.